La dictadura Ortega Murillo libera a la jueza sandinista Evelyn González y a su familia, incluyendo a su hijo, el cronista deportivo de Canal 8, Fernando Rayo. Después de 12 días de haber sido sacada de su oficina y sin tener información oficial de la jueza noveno del Distrito Civil Evelyn González, fue liberada, según así lo informó el abogado y exiliado Yader Morazán, en su cuenta de la red social de X. Junto a ella también fueron liberados el esposo de González, el abogado José Adalberto Rayo Espino, y su hijo, el cronista deportivo Fernando Rayo, quien laboraba en el oficialista Canal 8, que dirige uno de los hijos de la pareja dictatorial. Morazán también reveló que desde el 5 de abril de este año, cuatro miembros de una familia que trabajaban en la Corte Suprema de Justicia fueron detenidos, y aún así se desconocen sus paraderos. Entre los detenidos están Zayda María Sequeira, Brenda Yaosca Sequeira, Ovidio Joan Aguirre Urtecho, esposo de Brenda, y Domingo Antonio Munguía Carrión, esposo de Zayda.